Tenía ganas de salir y me dijeron de acá, me pasaron a buscar y acá estoy. Tenía ganas de salir de casa, lo de Harrison me tenía un poco así, melancólico y dije, bueno, vamos a salir. Mi plan más ambicioso es hacer música para escuchar Abajo del Agua, pero no sé si lo voy a conquistar en el 2002. Quizás sea posible, voy a ver, me gusta mucho estar Abajo del Agua y es una idea.